Por culpa de esa boca que estoy queriendo morder Ya no duermo, ya no duermo Por culpa de tus ojos y de tus curvas mujer Estoy enfermo de amor, no sé qué hacer She a serial killer in a black dress She got me burning up hot from a hotness You all gotta know, no, no You're my hardest thing, go, go, go Por pura curiosidad, cuando la luz se apagó Yo me acercaba que un beso y a ti te gustó Por pura curiosidad, así fue que nos pasó Y aquí me tienes buscando un lugar parado Con este aguacero Deja que caiga la lluvia Estoy que me quemo Con este aguacero Deja que caiga la lluvia, mi cielo No one ever felt excited The day we met you electrify me What do I gotta do to make you mine? And now I'm losing track of time Yo que andaba aburrido Ahora contigo todo es divertido Ya no pregunto que día es hoy No miro ni el reloj She a serial killer in a black dress She got me burning up hot from a hotness You're my hardest thing, go, go, go Y ese vestido negro que te pones tú Me tiene analizándote de norte a sur Voy por la carretera de tus caderas Toda la noche entera Por pura curiosidad, cuando la luz se apagó Yo me acercaba que un beso y a ti te gustó Por pura curiosidad, así fue que nos pasó Y aquí me tienes buscando un lugar parado Parado Con este aguacero Que caiga la lluvia Estoy que me quemo Con este aguacero Por pura curiosidad, cuando la luz se apagó Yo me acerqué a darte un beso y a ti te gustó Por pura curiosidad, así fue que nos pasó Y aquí me tienes buscando un lugar parado Con este aguacero Lo que andaba aburrido Con este aguacero Y ahora contigo todo es divertido Con este aguacero Deja que caiga la lluvia a mi cielo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!